El artista de la semana Polémica, atrevida, defensora del género femenino e ícono de la música regional mexicana es Paquita La del Barrio, artista de la semana de Videorola Su amiga Paquita La del Barrio Paquita ha llevado su música a importantes escenarios ha pisado palenques, explanadas e importantes teatros de México y la Unión Americana Su público ansioso espera escuchar Me Saludas a la Tuya uno de sus más grandes éxitos y si nací en Tanta Tuya te suplico que también Me Saludes a la Tuya El artista de la semana